Hola que tal amigos bienvenidos a esta transmision en vivo de su amigo moneditas oficial el dia de hoy vamos a jugar aqui en la Halplay esperemos poder llevarnos un muy buen premio amigos vamos a ver cuanta gente se conecta, iniciamos con esta transmision en vivo esperemos si nos apoyen bastante, esperemos si se una bastante gente el dia de hoy para que nos apoyen dejando su like, compartiendo y comentando esta transmision amigos vamos a darle con Tokio, estamos ingresando el credito correspondiente para darle apuesta maxima vamos a ponerle un poco mas para que se complete los 4000 pesos amigos van a ser 4000 pesos de credito y comenzamos esta transmision en vivo ya se estan uniendo son 44, saludos para Beto Salobon dice suerte vas a ganar saludos para Héctor hasta El Salvador, con Tokio dice Lorenzo Chelo Yesenia López, saludos Dulce García, saludos, saludos también para Margarita Quijano muchas gracias a todos los que se estan uniendo a esta transmision en vivo amigos les agradezco su apoyo, ya tenia no se si dos o tres dias que no compartia videos ni transmision en vivo, pero aqui estamos completamente en vivo moneditas oficial espero que se conecten bastante, espero y me apoyen compartiendo esta transmision para que mas gente se una, apuesta maxima vamos con todos, saludos para Brandon Hernández de parte moneditas oficial gracias por estar aqui en el en vivo a ver que suelta amigos 80, a ver que nos suelta el dia de hoy con la 1, la 2, la 3 o la 4 es un doblaje por 160, echen la mano ahí compartiendo echen la mano ahí comentando, vamos por este buen doblaje amigos vamos, vamos, vamos saludos para Daniel Treviso, saludos para Marta Montoya saludos para Julio Romero hasta Ecuador por ahí nos estan diciendo saludos para Juan Guerrero, dice compartido muchas gracias, saludos para Francisco Cocón vas a ganar, muchas gracias Brandon Hernández, compartido vamos a darle amigos, doblaje, la 1 dice Arturo Ruiz nos empata la carta mandamos a crédito, seguimos jugando a ver a ver que nos suelta los que se van uniendo, iniciamos con 4000 pesos de crédito vamos comenzando esta transmision en vivo y si se van uniendo amigos echen la mano compartiendo para que mas gente se una a la transmision, vamos, vamos por ahí me habían dicho que se me ha tomado unas vacaciones por el premiazo que nos llevamos la transmision anterior algo hay de eso amigos no fueron vacaciones pero igual si me tome unos dias y nos suelta el bonus vamos a ver si podemos llevarnos algo bien recuerden que el bonus no nos garantiza ganar amigos pero en ocasiones viene bien cargado vamos, vamos saludos para Franklin de parte de Moneditas Oficial saludos para Yair Pérez y Cereza Doble saludos para Tatiana y Matias de parte de Moneditas Oficial vamos, vamos, vamos muchas gracias a todos los que se están uniendo están dejando su like y gracias también a los que están compartiendo se esquineó amigos nada mas soltó Cereza Doble y nos sacó 60 a ver ahí comenten que era lo que estaban realizando cuando vieron que Moneditas Oficial se puso completamente en vivo dejen ahí los comentarios que era lo que estaban haciendo algunos estaban cenando algunos probablemente estaban firmando algunos papeles 70 vamos, vamos, vamos 100 pesos con el 2 amigos vamos por un doblaje y le voy a dar con la carta número 2 espero no fallar para llevarme 200 vamos 200 pesos bastante bien de hecho todas ganaban aseguramos premio seguimos jugando saludos para Marcelo López de parte de Moneditas Oficial a ver ese está bueno 150 5 le voy a dar con la número 4 espero no fallar y llevarme 300 pesos amigos es una carta un poco difícil pero no pasa nada vamos a darle dice estaba viendo alerta muy buen video Iván muy muy buenos videos para Iván Silva que estaba mirando ahí alerta aeropuerto yo también los miro la verdad y se fue están buenos yo también me pongo ahí a ver algunos videos de ese tipo 50 vamos 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 a ver manzana y limón 5 le voy a dar con la 1 espero no fallar vamos 300 pesos algo bien saludos para Gaby Cortés hasta Cancún saludos para Héctor Colín hasta Nicolás Romero saludos para Francisco Cocón dice compartido muchas gracias con cuánto iniciaste dice Cristian Ríos iniciamos con 4 mil pesos hace poquito no tenemos mucho con la transmisión en vivo llevaremos unos 5 minutos yo creo 5 minutos exactamente a ver a ver ahí soltó la pera soltó limón soltó cereza y vamos a darle doblaje difícil saludos para Dani Cisneros hasta Tijuana saludos para Cristian Ríos gracias por estar aquí en la transmisión comentando gracias a todos los que están compartiendo amigos les agradezco el apoyo la transmisión anterior la verdad me sorprendí bastante porque cuando la finalicé tenía 200 compartidas estuvieron compartiendo macizo esta transmisión y pues fue cuando nos llevamos 19 mil pesos de ganancia la verdad se puso bueno la verdad estuvo bastante bien y les agradezco el apoyo amigos quiero agradecerles bastante el apoyo porque por ahí un video de los que se subieron hace poco está a punto de llegar a un millón de visualizaciones y les agradezco que lo compartan amigos porque más gente lo mira lo pueden encontrar como así de fácil se gana en una maquinita de tragamonedas ahí ustedes lo van a mirar y van a ver que casi tiene un millón de visualizaciones amigos no he visto ningún video que tenga tanto apoyo como ese espero y vayan y lo compartan espero y vayan y dejen su comentario que vienen de la transmisión en vivo ahí para darles un saludito reaccionar ahí su comentario vayan y búsquenlo amigos se llama así de fácil se gana en la maquinita de tragamonedas moneditas oficial y lo pueden encontrar tiene casi un millón de reproducciones les agradezco bastante el apoyo y vayan y compartan amigos aquí lo pueden encontrar no hace mucho que se subió a ver 100 a ver si pudiéramos llegar a ese millón me gustaría llegar al millón de reproducciones y que lo compartieran macizo ese video 20 20 20 para ir soltó la sandía y le damos un doblaje difícil vamos por la silina dice danil cisneros 30 vamos 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 por otro bonus esperemos y se nos suelte otro bonus amigos para recuperarnos iniciamos con 4 mil pesos ahí está la pera 300 difícil dice Luis Enrique Talamantes que juguemos el garage vamos a ver cuánta gente más solicita el juego del garage y si veo que están ahí comentando bastante que le demos al garage nos vamos nos vamos al garage claro que sí ya tenía rato que no transmitía en vivo y hoy les voy a hacer una transmisión épica amigos el día de hoy voy a hacer una transmisión bastante bien a ver ahí 80 ahí está nos suelta el bonus vamos 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 el video a la fecha amigos tiene 969 mil reproducciones espero y lo apoyen para llegar al millón de reproducciones lo pueden encontrar como así de fácil se gana en las fresitas moneditas oficial ahí lo van a ver fue el día 5 de mayo cuando se subió echen la mano compartiendo amigos echen la mano dejando su like tiene 8400 likes espero poder llegar al millón de reproducciones en ese videito vayan y búsquenlo y compartanlo vamos 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 dicen que nos vayamos al garage vamos a cambiarnos un ratito y probar suerte por ahí dicen que la suerte es loca y a cualquiera le toca amigos vamos 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 30 dice que si ya pegaste no todavía no vamos con pérdida vamos con pérdida el día de hoy iniciamos con 4000 pesos y ya nada más nos quedan 1140 muchas gracias a Kareika Hernán que nos compartió y nos está dejando el trébol de la suerte 120 dice ya llegó la mera suerte Ricardo Zurita ánimo muchas gracias a todos los que están dejando comentarios positivos dejando comentarios que nos va a ir bien y pues esperemos el día de hoy poder irnos bien cuajados amigos saludos para Diego dice vamos vamos si se puede a ver ahí andan las pesitas saludos para Lobo Solitario de parte Moneditas Oficial dice buenas noches llegando y compartiendo muchas gracias a todos los que están compartiendo esta transmisión les agradezco el apoyo 780 María Luisa vamos con pérdida nos vamos a cambiar al juego el garage lo están solicitando y vamos a ver si podemos llevarnos bonus acumulados a ver que tiene aquí el juego a ver ahí 200 difícil vamos a cambiarnos de juego porque aquí ya nos quitó más de 3 mil pesos amigos así es en ocasiones se gana en ocasiones se pierde recuerden que les comparto la realidad no voy a andar compartiendo puras ganancias para que se vayan con la finta hay veces amigos que nos ha ido mal pero hay veces que nos ha ido bastante bien ustedes lo han visto los premios buenos que hemos sacado pero también las pérdidas extremas 90 pesos el tiro ahí vamos 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 por esa llave gratis saludos para Ronnie Willier de parte de Moneditas Oficial saludos para Juan Carlos hasta Monterrey 50 26 compartidas muchas gracias a los que están compartiendo espero y me apoyan para llegar a 50 compartidas amigos echen la mano echen la mano compartiendo para llegar a las 50 compartidas el día de hoy 30 a ver a ver que tal andan los acumulados a ver que tal andan los bonos los doblajes línea completa arriba 100 pesitos difícil saludos para Heriberta García de parte de Moneditas Oficial gracias por estar aquí en los comentarios a ver ahí 100 pesitos 4 se fue con un 2 amigos ya nos quedan 170 y voy a tenerle que ingresar un poco más 5 vamos con 140 8 aseguramos premio buenas noches para Lian Galvez gracias por estar aquí en el en vivo 100 9 muy ajustada afirmativo la verdad está muy ajustada la maquinita ya tiene rato amigos ajustado desde que le sacamos los 19 mil pesos no hemos podido ganarle la verdad está bastante ajustado cualquier juego vamos vamos ahí está yo la agarró un poco más de crédito muchos me preguntaban que si que había hecho con el premio que si que que había pasado pagué algunas deudas este descansé un poco pudieron ver que en dos días no grabé nada amigos no hice nada por ahí también estuve compartiendo algunos videos donde fue el festejo del bicampeonato de la américa y pues mucha gente se ofendió mucha gente empezó ahí con comentarios groseros la verdad yo no apoyo a ningún equipo amigos en lo personal a mí no me gusta el deporte solamente les estaba comentar les estaba compartiendo esos videos informativos para que ustedes vean cómo estaba sucediendo la cosa la gente cómo estaba festejando este pues pues ellos son aficionados del equipo verdad pero en lo personal yo no le voy a ningún equipo yo en ningún momento dije que arriba tal equipo arriba tal equipo no amigos ahí nomás estaba informando cómo estaba sucediendo las cosas al momento mucha gente se enganchó y empezó a comentar muchas groserías 80 por ahí dice Fernando arriba la américa hay muchos aficionados amigos y por eso yo les quise compartir porque yo sé que a algunos de ustedes les gusta el deporte y quise compartirles cómo estaba sucediendo el festejo 30 cristian ríos a qué hora transmites aproximadamente como a esta hora para mí son las 9.25 yo transmito entre 8 y 10 de la noche si ya no transmito para las 10 y ya no me ven conectados por ejemplo ahorita para mí son las 9.25 9.24 si ya para las 10 ya no puedo transmitir ya no alcanzo 100 6 vamos a darle un doblaje puede hacer que agarremos 200 o un 0 vamos con 200 bastante bien por ahí están pidiendo que leemos al golf claro que sí ahorita me voy a cambiar el juego marino vamos con 400 ahí están los doblajes amigos he compartido algunos videos donde hago doblajes aquí en el juego del garage y nos vamos bien arriba nos vamos con unos premiazos bien machín pero este hay ocasiones que nos vamos con pérdida amigos chequen ahorita llevamos 400 ahí sí ya no le voy a doblar gracias también a todos los que están enviando estrellas en las transmisiones en vivo les agradezco el apoyo ahí tenemos ya la llave gratis dicen que son las 11.25 80 saludos para Andrea Olave hasta Chile saludos para Andrés Salazar hasta Ensenada 70 vamos 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 100 con el 3 200 bastante bien no les estoy pidiendo amigos ahí que dejen en los comentarios el doblaje para darle más juego y pues que no sea tan tanto el el tiempo que se esperen en los doblajes vamos a ver cómo anda ese acumulado vamos 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 30 60 7 7 vamos por el bonus dice Negida y pues esperemos nos toque que toque candaditos ya tenemos la llave gratis o que nos toque las cajitas saludos para Edith Mejiga gracias por estar aquí no quieren caer las cajas ahí andan dos candados nada más muchas gracias a todos los que están compartiendo espero poder llegar el día de hoy a 25 no a 50 compartidas amigos ya llevamos 26 saludos para Jaciel Osidis de parte de Moneditas Oficial dice mañana saldrán a pescar saludos a todos los que van a ir a pescar el día de mañana suerte amigos suerte con la pescadera vamos 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 30 vamos por las peras dice Héctor por el peraje imagínate premios de peras así como nos soltó las la la sandía la otra vez amigos tres sandías extremas la neta esa vez estuvo perro esa transmisión en vivo 50 ya no nos va a dar nada no va a cambiar de juego vamos a ir a los al Golf Fitch a ver que suelta vean no quiere ni con apuesta baja soltó bonos cambiamos de juego no sabemos como esté el acumulado por ahí están preguntando que si como está el acumulado del garage pero espero y tenga buenos premios espero y pronto poder llevarme un acumulado ahí en las cajitas para irnos bien cuajados amigos a ver el Golf Fitch vamos a ponerle crédito recuerden que sin crédito no hay juego amigos ahí está vámonos en lo que se refleja el crédito voy a mandar saludos así que si gustan poner ahí su nombre su apodo de donde nos miran y pues para mandarles un saludo ahí personalizado moneditas oficial voy a ponerle dos mil ya con este vamos a finalizar dos mil pesitos de crédito saludos para Luis Enrique ya no alcanzo ya no alcanzo a grabar el Squid Life pero yo creo que mañana voy a hacer algunos videos puedo hacer que por ahí este haga un videito del Squid Life buen juego la neta saludos nuevamente para Edith Mejía y muchas gracias por compartir saludos para Jorge Fuentes hasta Chile saludos para Steven hasta Costa Rica muchas gracias saludos para Max Aparicio hasta Chile saludos para Julio González hasta Tijuana gracias por compartir ¿cuánto llevas perdido? llevo como cuatro mil cuatro mil pesos saludos para el Trompetas ánimo saludos para Carlos Silva hasta Mexicali saludos para Jesús Rubio hasta Colombia vamos 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 marcamos la apuesta Juego Marino cero últimamente el Juego Marino no nos está soltando premios amigos pero todo puede pasar recuerden que hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua bebe amigos a ver ahí va doscientos por uno se fueron ni modo todavía tenemos crédito todavía tenemos crédito reintegro por uno por dos ciento ochenta vamos por un doblaje más por uno vamos por otro más amigos espero y suelte un dos o un tres cero ni modo saludos para Mario Hidalgo hasta Colombia vamos vamos pulpos ahí cayó en los pulpos seiscientos pesos espero suelte un buen número para llevarnos algo bien por dos todo puede pasar amigos aquí nos podemos llevar mil doscientos nos puede quitar el premio y darnos un cero o llevarnos hasta seis por cuatro veinticuatro por dos hasta cuatro mil ochocientos amigos vamos por el premio más grande aquí en el doblaje vamos mil doscientos con eso está bien como la ven ustedes le damos un tercer doblaje o aseguramos premio ustedes deciden si le damos un doblaje más o aseguramos esos mil doscientos que ya están amigos son mil doscientos asegurados ya están listos para crédito pero podemos llevarnos o dos mil cuatrocientos o hasta seis mil ochocientos o un cero por ahí dicen que le damos a crédito vamos a mandar a crédito aseguramos un poco más de juego seguimos jugando veinte muchas gracias a todos los que están compartiendo espero poder llegar a las cincuenta compartidas llevamos veintiséis amigos echen la mano compartiendo esta transmisión vamos 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 compartanla compartanla entre familiares modo público grupos en donde quieran veinte saludos para Dilan Fernández hasta Perú cien y reintegro por uno por uno se fue vamos 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 dice cuantos dólares son mil pesos mexicanos son como cincuenta sesenta dólares veinte veinte son como cincuenta y ocho dólares vamos vamos sesenta por ahí vamos vamos saludos para Marcos hasta Mexicali saludos para Jorge Sierra dice que siempre mira mis videos desde Venezuela saludazos doblaje por tres amigos aquí puede cambiar el crédito y se fue el tres saludos para Aida Montesinos de parte de moneditas oficial ahí viene el bonus si casi amigos por uno se fue saludos para Jaime de parte de moneditas oficial muchas gracias por estar aquí comentando a ver amigos vamos por un buen doblaje ya estuvo ya estuvo bueno saludos para Guillermina hasta Cancún gracias por compartir a ver que suelta vamos con pérdida recuerden amigos que así como se gana se pierde mucha gente dice que siempre gano no es cierto hay veces que me voy con pérdidas bien machina amigos el otro día ganamos 19 mil pesos pero así como se ganan se pierden amigos no es fácil hacer videos hay gente que me hice tanta grosería en cada video pero por ahí hay gente que nos defiende en los comentarios y les ha comentado si es tan fácil como tú dices hacer videos hazlos ya no contesta nada no es fácil amigos hacer videos la verdad y pues menos estarlos relatando estar ahí platicando lo que está sucediendo como la ven le damos un doblaje más o aseguramos esos 540 yo si estuviera jugando solo solo completamente sin transmisión en vivo sin nada yo si le hacía la neta la verdad yo juego bien extremo hay veces que no grabo amigos pero la verdad a mi me gusta hacer doblajes calmado a crédito pero recuerden que estas transmisiones son para ustedes amigos ustedes son los que deciden los doblajes deciden los juegos y pues para eso es la intención esa es la finalidad más bien de las transmisiones en vivo que ustedes elijan los juegos elijan los doblajes al gusto de ustedes a ver ahí ahí va 200 vamos a darle uno más 200 se fue así pasa amigos a ver reintegro muchas gracias a todos los que están compartiendo gracias a todos los que están comentando gracias a todos los que están dejando su like aquí en esta transmisión 20 saludos para GS Omar dice eres el mejor muchas gracias gracias por ese tipo de comentarios que dejan aquí y en los videos les agradezco bastante el apoyo gracias por esos ánimos que dejan cero amigos saludos para Rodrigo Cervantes hasta Michoacán ánimo saludos para Israel Cáceres Cáceres hasta Paraguay muchas gracias por estar aquí y un saludazo nada amigos está soltando buenos doblajes buenos números pues pero no quiere dar 20 70 por 2 por 1 0 ni modo todo puede pasar todo puede pasar ahí va 300 me da un 0 aseguramos premio algo bello para el camello dice Luis Enrique Talamantes así es algo bello para el camello y recuerden que hay veces que el pato nada amigos y hay veces que ni agua bebe 3 0 chequen vamos 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 saludos para Alexis Ocampo gracias por estar aquí en la transmisión 400 pesos todo nos puede cambiar híjole vamos por un buen doblaje aquí nos puede cambiar ese crédito vamos 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 1200 le damos un doblaje más amigos o aseguramos el premio ya son 1200 míos ya son 1200 que se van directos a crédito pero si le puedo dar un doblaje más hay el riesgo de perderlos o llevarnos 2400 o hasta 6800 no 4800 como la ven asegura yo sé que a ustedes les gusta un poco más de juego al asegurar crédito aseguramos más juego afirmativo vamos 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 sin crédito no hay juego amigos ustedes lo han visto de que hay veces que se acaba el crédito se acaba la transmisión ya tenía dos o tres días que no compartía videos que no hacía transmisiones en vivo y pues aquí estamos nuevamente muchas gracias a todos los fieles seguidores de moneditas oficial que están aquí firmes les agradezco el apoyo gracias por estar aquí apoyándome a ver ahí se viene buen premio por cuatro amigos vamos por un uno un dos un tres un cuatro lo que quiera es soltar híjole no saludos para Ronnie Willier muchas gracias gracias por ese tipo de comentarios gracias por apoyarnos en los videos transmisiones publicaciones en todos lados nos apoya por tres se fue amigos dice Isaac Rodríguez que trae mucha hambre amigos ahí si alguien quiere echarle la mano pues ahí anda pidiendo a gritos que trae hambre pónganse en contacto con él Isaac Rodríguez trae hambre y pues por ahí alguien de ustedes puede darle de cenar cincuenta cuatro amigos vamos vamos se desaparecen se desaparecen empiezan a dar carrilla y cuando les empieza a dar uno carrilla no aguantan no aguantan quieren alburear a uno quieren enseñar a hacer chiles a Clemente Yax o a la costeña como gusten ciento ochenta quieren enseñar a nadar al pescado amigos hay no más como la ven bueno no al pescado no al pez quieren enseñar a nadar al pez noventa saludos para Eduardo de parte monitas oficial ahí nos dio un reintegro a ver cero ya se fue cheque nada más empiezan a dar carrilla ya les contesta uno y ya no comentan se quedan calladitos ahí está otros quinientos y vamos a ver si podemos recuperarnos espero ya con ese crédito amigos poder agarrar algo bien no sé si quieran que le siga jugando aquí o me cambio a las fresitas son quinientos pesos extra puede hacer que los gane puede hacer que los pierda dice Pedro Mon a qué equipo le vas la verdad lo vuelvo a comentar yo no le voy a ningún equipo yo no no me gusta en lo personal el deporte pero en esa ocasión me tocó estar ahí donde estaban festejando el bicampeonato de la América quise compartírselos y mucha gente se enganchó y pensó que yo le iba a la América amigos no estoy en contra no estoy a favor simplemente les quise compartir a los que son aficionados aquí de la América o los que quieren un poco del deporte o de festejos quise compartírselos y mucha gente la verdad pues como que lo toma mal pero pues todo bien igual vayan y compartan esos videos para que más gente mire cómo se puso el show tengo algunos otros videos ya no los quise compartir pero tengo más videitos ahí donde la gente anda celebrando anda contenta dice que nos vayamos a la fresita vamos a darle y pues lo vuelvo a comentar no le voy a ningún equipo respeto las decisiones y los gustos vamos a darle ¿qué apuesta quieren amigos? son 500 pesos nada más puedo jugarle de 3 líneas puedo jugarle de 9 líneas por 5 ustedes dicen ¿cómo le damos? de 3 líneas al máximo de 1 línea al máximo 9 líneas al máximo son 500 pesos nada más saludos para Cristian Centeno de parte de Moneditas Oficial muchas gracias por estar aquí saludos para Brian saludos para Karen al máximo vámonos es la apuesta favorita la más solicitada aquí 20 20 40 20 y nuevamente amigos de favor les pido que vayan y me echen la mano en el video que les comenté ahorita que hay un video que casi llega a un millón de reproducciones lo pueden encontrar como así de fácil se gana en las fresitas y echen la mano y dejando su like compartiendo para ver si podemos llegar al millón de reproducciones amigos echen la mano compartan y recomienden Moneditas Oficial en todas las redes sociales para que más gente se una a ver no quiere 30 no ya no quiso voy a finalizar esta transmisión les agradezco el apoyo gracias a todos los que estuvieron desde el inicio desde desde la mitad desde hace unos momentos muchas gracias por habernos apoyado yo soy su amigo Moneditas Oficial y aquí estamos a la orden bonita noche para todos espero y descansen gracias y muchas gracias por el apoyo así es Isaac está muy ajustada y pues yo digo que es por el premio que se sacó la vez pasada 19 mil pesos con la sandía tres sandías al máximo pues la verdad ahí nos empieza a quitar lo que nos soltó y pues mucha gente es lo que no no entendemos de que cuando ganamos hay que retirarnos porque nos empieza a quitar ya lo que nos soltó en días pasados ánimo yo soy su amigo Moneditas Oficial aquí estamos a la orden que descansen bonita noche para todos y pues nos vemos en un próximo video transmisión en vivo a ver que sucede chao chau 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 Gracias.